El ex gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, no solo dejó un desastre económico en la entidad, sino favoreció durante su administración a grupos de choque, como el denominado Frente Popular Revolucionario, 14 de junio. Durante su administración, esta agrupación se fortaleció a través de dotación de concesiones de taxis y mototaxis, espacios para vendedores ambulantes y casas para los invasores de predios, aunque su dirigente Francisco Martínez, conocido como Don Panchito, estuvo dos veces detenido, obtuvo su libertad en diciembre de 2016. Uno de los aspectos más notorios del apoyo que ofreció Gavino Cue fue la entrega de 36 casas, con un costo aproximado de 400 mil pesos cada uno, la compra del predio donde se ubican y la permisividad de la invasión de un predio que pertenece a la Universidad Regional del Sureste. Las viviendas no cuentan con luz ni con drenaje, pero están habitadas por personas que forman parte de esta organización desde el 28 de octubre de 2016. Cuando se hizo la entrega estando en prisión, el representante de esta organización. Ubicadas en un predio conocido como El Mogote, en la colonia Guadalupe Hinojosa de Morat, las viviendas son apenas una parte de las dádivas que han recibido por parte del gobierno. La impunidad con la que se conducen los miembros de esta organización, les permite acciones violentas como las vividas en los últimos días, donde han golpeado a los automovilistas que se interponen en el paso de los mototaxistas, aunque vayan en sentido contrario. Mientras tanto, continúan sus invasiones y el perjuicio a terceros con sus protestas violentas, en espera de que la actual administración les entregue las 16 viviendas restantes o las que pidan el curso de su movilización. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.